Profe, ¿qué me conviene? ¿Programas o caja? ¿Cómo? O sea, mi amigo me ha dicho, Chango, ¿para qué te vas a comprar la caja? Todo se puede hacer con programas. A ver, en este caso te conviene más la caja. ¿Por qué? Porque con un clic y ya está todo hecho. En cambio, con programas son varios clics, son varios pasos y te puede llevar tiempo. ¿Pero cuál me conviene? ¿Cajas o programa? Te conviene una caja. Porque, observa, en este caso, con programas puede que mates al celu. ¿Cómo así? Un chico quien me dio su J7, bueno, su J7 2016 y me dijo lo siguiente. Profe, este celular lo he llevado, lo he llevado un técnico y me lo ha quitado la cuenta Google, pero ahora mi Wi-Fi ya no funciona. ¿Cómo? O sea, yo, mi celular J7 2016 lo he llevado a un técnico y me lo ha quitado la cuenta Google, pero el Wi-Fi ya no sirve. ¡Uy! De seguro, tu cuate, tu técnico, qué sé yo, seguro ese cuate lo ha hecho con programas. ¡Uy! Y el Wi-Fi lo ha matado. Pucha, profe, ¿y ahora qué hacemos? Fácil. Utilizamos la caja y todo solucionado. ¿Qué te parece? Con la caja te conviene más. Con la caja es más seguro. Con programas puede que lo mates.